Mili, joder. Si vamos a hablar de estas cosas, por lo menos avísame que encripto la llamada. Espero que no nos hayan captado. Perdona, siempre se me olvida. No estarás hablando en serio, ¿no? Tío, es una oportunidad única. Ay. ¿Tú qué harías? Mili, no me jodas. Es que si no lo hago ahora, no lo voy a hacer nunca. Mili, ya conoces las normas. Ya, ya lo sé. Quizás para ti todo esto solo es algo ilegal. Pero es que para mí es el único acto de libertad que puedo concebir. Esta obsesión tuya con el pasado solo nos va a traer problemas. ¿Sabes que quien no conoce su historia está condenado a repetirla? ¿Qué? Nada, es una frase de un filósofo pre-resenta. Mili, por favor no lo hagas. Es que no quiero que venga la SS a detenerte. Estoy segura que vas a violar por lo menos media docena de tratados de la Nueva Uno. Mira las raciones. Yo voy a por la mía. Yo no entiendo cómo te parecieron que no se meten con eso. ¿Por qué? Si tiene todo lo que necesita nuestro cuerpo y guaja... Y guaja un sabor intenso y único. ¿Sabes que antes la gente comía directamente del árbol? No sé. Sin purificar ni nada. Es que no entiendo cómo sobrevivían. Voy a hacerlo. No. No, 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 no puedes. Es jodidamente ilegal, no. Me da igual, que estoy decidida. Voy a subir los datos. Ana, abre la carpeta SW1038. Vale. Pero por lo menos usa un servidor seguro. Mándalos a UVH Cloud. Ahí estarán seguros. Te mando el link. Vale. ¿Sabías que ellos empezaron como hosting de páginas web antes del reset? ¿Páginas qué? ¿A ti no te gustaba lo vintage? Poser. Alea Yacta Est. ¿What? A ti, de poser nada. Oye que... Que me alegra mucho que hayas estado conmigo en un momento así. Es que llevo esperando una oportunidad como esta casi toda mi vida. ¿Crees que va a tardar mucho en llevar? Pues no debería. ¿Qué? Esa es tu puerta, ¿no? Sí. Ya está aquí, ¿no? Eso parece. No. No. Sí. No. 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 Gracias por ver el video.